Que escuchen esa alarma tiene que venir por el mayor, la mayor cantidad de abrigos posibles que puedan agarrar en ese momento en salvavidas y si es posible alguna corta pluma o limpiarse, nada más. Eso es todo lo que tiene que sacar de nuevo. Este es el rompehielos irisar por dentro. Un incendio en alta mar lo destruyó. 296 tripulantes pelean por llegar a tierra firme. Fue el orgullo de la Armada Argentina. El abanderado de innumerables misiones de paz salvó miles de vidas entre la adversidad del hielo antártico. El fuego terminó con su historia. El fin del irisar en esta edición de América Noticias. Ayer poco después de las 22 y 30 se ordenó evacuar el almirante irisar. Toda la tripulación bajó a los botes salvavidas. No así el capitán de la nave, Guillermo Tarapov. Este es el hombre, Guillermo Tarapov. Pertenece a una familia con arraigada tradición naval, ya que tanto su padre como alguno de sus hermanos pertenecen a la marina. El propio capitán fue bautizado con tres nombres. El primero, Guillermo, el de el máximo héroe marino de la Argentina, el almirante Brown. El tercero es Nelson, como se apellidaba, el mítico almirante de las frotas inglesas que enfrentó y venció a las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Este hombre todavía permanece en su barco, como lo indica la más arraigada tradición naval. No ha abandonado al barco y no lo hará hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Lamentablemente el tiempo no ayuda. El rescate está siendo realmente dramático. Una cámara de América Noticias iba a sobrevolar la zona en un avión. Misión que ha sido desaconsejada por un peligro de explosión que pudiera producirse en el rompehielos. Los vientos son los que están complicando esta operación de salvataje de la tripulación. Recordamos, 296 personas que se preveía podían estar llegando en estos momentos a las 19 a Puerto Madryn. Guillermo Tarapou, este es el nombre clave de este episodio. Es el capitán del almirante Irizar, el rompehielos que ahora se encuentra en dificultades y que se pretende arrastrar desde el lugar donde sufrió su colapso hasta alguno de los puertos argentinos. Pero este hombre permanece a bordo de su máquina. Se ha resistido a bajar de allí y quedará hasta las últimas consecuencias, hasta que encuentre un destino su barco. Es una suerte de héroe en una jornada sumamente difícil. Los 296 tripulantes han bajado a los botes salvavidas y de allí han pasado a distintas embarcaciones que están colaborando en la tarea de rescate. Pero todavía ninguno de ellos llegó a puerto. Hay fuertes vientos que dificultan la llegada hasta Puerto Madryn de todos los tripulantes del emblemático almirante Irizar. Vamos a ver lo que decía el padre del capitán, quien avala que su hijo se quede en el barco. Mi hijo no abandonó el buque nunca. Se quedó a bordo y está a bordo en este momento hasta lo último que sea está a bordo y se va a quedar a bordo, supongo yo, ¿no es cierto? Yo haría eso, por lo menos. Claro. ¿Usted también está habituado al mar? ¿Usted ha sido marino? Sí, yo fui marino, Ancel. Me lo he tirado hace unos cuantos años. ¿Y en este caso hubiera tomado la misma actitud que su hijo? Sí, 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 sin ninguna duda, ninguna duda. No sé si la misma exactamente, pero no sé qué situación analizó él para ordenar el abandono y por qué se ordenó. Desconozco lo que pasó a bordo del buque, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento? Pero hubiera quedado a bordo del buque, no le queman dudas. El rescate está siendo realmente dramático. Recordemos que estamos hablando de 296 personas que componen esta tripulación y decíamos que los vientos están complicando la misma. Dramático rescate en estos momentos cuando se preveía que los que estaban en el interior del buque iban a estar llegando a las costas argentinas en estos momentos. Reiteramos una noticia de último momento, una misión que fue desaconsejada ante el peligro inminente de una explosión que pudiera ocurrir en el rompehielos. Para que sepamos de qué estamos hablando, el almirante Irizar fue construido en Astilleros de Finlandia ya por 1978 y tuvo su primera misión en aguas de la Antártida al año siguiente. Este es el Irizar por Dentro. El país habla del rompehielos almirante Irizar que arde en las frías aguas del mar argentino a 140 millas al este de Puerto Madryn. Estas imágenes registradas en el interior del buque emblemático de las campañas antárticas muestran las actividades cotidianas de su tripulación. Los momentos de esparcimiento, una charla con pasajeros invitados, truco, música, cerveza o una cena a bordo de la imponente embarcación. Desde la cubierta del Irizar así se observa el océano Atlántico. Pero también somos testigos de un momento de tensión a bordo del único rompehielos del hemisferio sur. Lo que verán a continuación es un simulacro de rescate cómo los tripulantes y pasajeros deben evacuar el rompehielos en caso de una emergencia como la que se está viviendo hoy. Afortunadamente es un simulacro y los tripulantes pueden continuar con sus tareas. Así Ángel Cataldo y José Luis Cardoso se encargarán a diario de elaborar panes y facturas. El salteño Rolando Coronel se ocupará de la lavandería. José Antonio Gauto está a cargo de la electricidad del rompehielos. Sergio Cummuc es el responsable de las cargas y descargas de víveres. La función del suboficial Luis Rodríguez es el mantenimiento de los equipos de comunicación. Claudio Parica es geólogo. Alejandro Gambone es médico. Y Juan Carlos Audosín es el sacerdote del Irizar. Hoy todos ellos están a salvo luego de la orden de evacuación dada cerca de la medianoche por el comandante de la nave que consideró que el fuego no podía ser dominado y la vida de los tripulantes corría peligro. Pasaron muchas horas en el agua, en el frío, en la noche, en alta mar y lentamente fueron siendo rescatados desde los botes hacia los buques que prestaron su asistencia, dos de ellos de bandera extranjera. Ahora esos buques con la tripulación, que ha pasado mucho frío y mucha incomodidad, que ha estado muy destemplada, están en viaje hacia Puerto Mar. En un viaje que se está haciendo muy largo y muy dificultoso como consecuencia de las condiciones del tiempo. Vamos a tener todos los detalles de este rescate. Estamos con Sandra Higelka desde el Ministerio de Defensa. ¿Qué novedades hay desde allí, Sandra? Sí, estamos con el vocero, el jefe de prensa, en verdad, del Ministerio de Defensa, Jorge Bernetti. Queremos saber qué novedades hay a esta hora, si el fuego está controlado, si ya llegaron los náufragos o están cerca de llegar. ¿Cuál es la situación? En primer lugar, creo que hay que tener una disposición de tranquilidad, porque está continuando con normalidad el viaje de los náufragos que fueron rescatados por los barcos, el petrolero panameño y dos pesqueros, uno uruguayo y otro argentino, de tal modo que ahí estamos en el tema principal con mucha tranquilidad. En segundo lugar, también el otro tema secundario, porque se trata de un tema material frente a este que es la vida, es el valor primero, el irizar está anclado en la zona donde se produjo su avería, su accidente, y el ancla está en el fondo, 70, 80 metros, el barco está estabilizado, el capitán del barco está arriba del barco, al lado del barco está un guardacostas, Thompson, donde allí está a bordo el capitán de navío Lozada, que es el comandante conjunto antártico, que iba en el barco y que bajó del barco, y está también allí el jefe de máquinas y el jefe de operaciones del irizar, están en este guardacostas comunicándose con el capitán que sigue inspeccionando el barco. ¿Se han buscado absolutamente dentro del irizar? Bueno, nosotros tenemos una, vieron las fotos que fueron distribuidas, fueron tomadas por el avión Orión P3 de la Armada, en ese momento el fuego era fuerte, sobre todo en el sector de Popa, que es el sector donde están los helicópteros, y luego este fuego se disminuyó, lo que no se puede saber en un barco de esas dimensiones y con las sucesivas cubiertas, si no existe otro peligro debajo, por lo tanto la inspección de todos los sectores es muy importante para en definitiva saber en qué condiciones está el barco. ¿Cómo está el capitán del barco? El capitán está como un buen marino, parado arriba de su barco, tranquilo, y digamos tratando, una vez que logró responsabilizarse adecuadamente por el salvataje de todos sus subordinados y de los pasajeros que iban, ocupándose de tratar de salvar el barco, así que se hace con mucha razonabilidad esto, con mucho criterio, con mucho orden, así que tenemos expectativa, no, digamos, no adelantar ningún juicio definitivo y tener un cuidado respecto a que el barco está en una situación compleja. ¿Cuál es la situación de los tripulantes? Los tripulantes están navegando hacia la costa, hacia Puerto Madryn, esperamos que lleguen y allí serán revisados y luego, digamos, sanitariamente recibidos, revisados, luego se van a trasladar en ómnibus desde Puerto Madryn hacia la base aeronaval entre el EU, que está muy cerca. ¿Se pudieron comunicar con sus familias? Bueno, no directamente, imagínense que están navegando en el mar, en esas condiciones, pero sí sus familiares han tomado contacto con la Armada. ¿El capitán está incomunicado? Porque hoy temprano... No, no está incomunicado, le digo que se comunica con el megáfono, con este personal que está en el guardacostas Thompson, que está al lado, y por supuesto el guardacostas se comunica con el sector operativo que está... Bueno, este es el parte oficial, el capitán continúa a bordo, se comunica con un megáfono, con el guardacostas, que está vecino al enorme almirante Irizar, esperando el curso de los acontecimientos, se va a hacer lo imposible por llevarlo a Puerto, pero conforme lo ha dicho Jorge Bernetti, no está dicha la última palabra, no está dicha la última palabra en el sentido de si van a poder rescatar el barco. Entre tanto, los tripulantes que han pasado una noche realmente muy difícil en alta mar, están lentamente camino también a Puerto Madryn, los espera allí un operativo sanitario gigantesco, que se viene preparando desde la mañana, aprontando todas las fuerzas para darles la contención, prever si hay casos de hipotermia y algún herido. En cualquier caso se han dado órdenes de alta, anticipadas a los que estaban internados en los hospitales de la zona, para generar puestos y camas para el caso de que haya que dejar internados. Vamos a seguir minuto a minuto este operativo. Ahora los principales títulos de la jornada.